Buenas tardes, voy a presentarles a Luis Manuel Ginés, perteneciente a la plataforma de Sí a la Tierra Viva. Ya supongo que lo conocen de otras entrevistas, de verlo otras veces, porque la lucha que han tenido desde esta plataforma por la cuestión de las tierras raras, que seguro que a todos ustedes les suena, y que fue echado para atrás ese proyecto gracias a la declaración por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del impacto medioambiental en la zona en la que se quería extraer esos minerales. Fue echada para atrás, pero no vamos a dejar atrás eso, porque si aquello se echó para atrás, nos va a explicar Luis Manuel por qué estamos otra vez, por qué están otra vez pidiendo, recabando firmas, porque él no lo va a explicar mejor de lo que voy a hacer hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué volvemos? ¿Por qué se vuelve a pedir? Si aquello ya se quedó cerrado, más o menos. Sí. Bueno, es verdad, como tú has dicho, buenas tardes, que Quantum Minería obtuvo una declaración de impacto ambiental negativa por parte de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha sobre el proyecto que quería llevar a cabo muy brevemente, por recordar en lo que consistía. La Monacita es un proyecto de extracción de monacita, tierra rara. La monacita la querían extraer entre Torre Nueva y Torre de Juanabaz. Habían solicitado 1.500 hectáreas de cuadrículas mineras. Esas monacitas son como cabezas de alfiler en una concentración entre 1 y 3 kilos de monacita por cada 1.000 kilos de tierra y están en una profundidad entre 2 y 5 metros. Este tipo de minería es a cielo abierto e implica, al no ser en profundidad, en mucha profundidad, implica arrasar con una cantidad enorme de tierra, de terrenos. En la mayoría, en aquella zona, son parcelas cultivables y es una zona también con unos altos valores ambientales. Águila imperial, lince ibérico, zona esteparia, aves esteparias, habitan allí. Para separar esas monacitas se necesita mucha agua. Separar esas cabezas de alfiler de la tierra necesita agua, productos químicos. Las tierras serían expropiadas. La ley de minas le da derecho a la Junta a expropiar las tierras en beneficio de esa empresa privada. Los cultivos leñosos serían arrancados y quemados, así lo decía el proyecto. Serían enviados a una planta de biomasa. La afección que podría haber tenido esto también sobre las producciones agrícolas, sobre la industria transformadora, son evidentes. La Junta, repito, tumbó este proyecto fundamentalmente por ser incompatible con los valores ambientales de la zona, como he dicho, y por ser insostenible en el tema del agua. Quantum Minería no consiguió la concesión de agua del embalse de la cabezuela, de la que pretendía llevar agua. Tampoco era viable comprar agua a los ayuntamientos, que lo había barajado, y la Junta le tumbó el proyecto. Hace unos días nos enteramos por el boletín oficial de la provincia de Ciudad Real que Quantum Minería ha solicitado un sondeo de investigación de aguas subterráneas en aquella zona. ¿Concretamente? En Torrenueva, en el término municipal de Torrenueva, muy cerca de Cabeza del Güey, de la sierra de Cabeza del Güey. Se trata, ha pedido una solicitud de investigación para realizar un sondeo entre 200 y 300 metros de profundidad en aquella zona. Ha presentado un estudio hidrogeológico donde ella dice que ahí hay agua. Estamos hablando de una zona que está fuera de las masas de agua catalogada por la Confederación del Guadiana, que es la competente allí. No está en la masa de agua del campo de Montiel, ni en el acuífero 23, ni en el 24, ni en la masa aluvial del Jabalón. Está fuera y, por tanto, ahí la Confederación no tiene inventariado, catalogada, ninguna masa de agua. Pero es posible que esté. Claro, es posible. Nosotros sospechamos que a esa profundidad puede haber un acuífero confinado. Un acuífero confinado que está por debajo de un acuífero más superficial, que es del que se abastecen los municipios y los agricultores de la zona. El realizar ahí un sondeo a esa profundidad, pues es evidente, cualquier persona lo puede entender, que romper el acuífero superficial para llegar hasta un acuífero inferior, pues puede tener graves consecuencias para la disponibilidad de agua actual de los habitantes del campo de Montiel, que de hecho ya es escasa. Ese agua la Confederación solo la puede autorizar en principio para uso industrial. Resulta paradójico que en el campo de Montiel, que se está necesitando agua, si ahí se encuentra una masa de agua subterránea, no se pueda destinar a usos agrarios, que son los que generan riqueza y riqueza sostenible en la comarca. Entonces nosotros vamos a intentar, porque la empresa en principio lo que pide el agua es para lavado de mineral, o sea, para llevar adelante otro proyecto minero. En esas cuadrículas no lo puede llevar a cabo, hoy por hoy la Junta le ha denegado el permiso, pero se puede venir más hacia Valdepeñas, hacia la zona de Los Bailones, recordemos que en la Sierra de Los Bailones había un proyecto de investigación de tierras raras, en Siles había 27.000 hectáreas en la provincia de Ciudad Real. Entonces, creo, o sea, creo no, entendemos desde la plataforma y también desde otros colectivos, asociaciones que también están presentando alegaciones, que tenemos que oponernos a que la Confederación del Guadiana le autorice a Cuántuna a realizar ese sondeo. Ese agua se debe quedar ahí, la debe catalogar la Confederación y destinarla a uso agrario. Parece mentira que esta zona, que somos pobres en agua, estamos llorando siempre por el agua, que se utilice, que la que no está catalogada, se pueda utilizar para fines industriales y no para el propio beneficio de los habitantes de esta comarca. No se entendería, o sea, no se entendería en esta comarca que la Confederación del Guadiana diese luz verde a ese sondeo. Pero puede ser. Sí, puede ser, además, en el caso de que le estamos hablando de un sondeo de investigación de aguas subterráneas, no estamos hablando todavía de una concesión de aguas, pero con la ley de aguas en la mano, si le otorgan el sondeo de investigación y Cuántum demuestra con papeles, porque Cuántum lo que va a llevar a la Confederación del Guadiana va a ser un estudio de una empresa que ha pagado Cuántum para decirle a la Confederación mire usted que hemos encontrado aquí agua, entonces automáticamente solicitaría esa concesión de aguas para uso industrial y la Confederación del Guadiana no tendría más remedio que dársela, porque la está pidiendo para una actividad industrial para la cual le ha dado permiso para que se gaste el dinero a esa empresa minera en hacer un sondeo y después no le va a poder decir que no, que no. El agua que hay ahí no lo sabemos, si nos podemos encontrar no con uno, sino con varios proyectos mineros de tierras raras, si ahí encuentran una disponibilidad de agua suficiente, lo que sería una auténtica barbaridad. De propósito. Bueno, pues hay que ponerse otra vez a trabajar, ¿verdad? En ello estamos. Próximamente, todavía no sabemos las fechas, pero será próximamente, volverán a nuestra localidad a informar a agricultores, a informar a todas las organizaciones a la sociedad, no solo a los agricultores, puesto que todos estamos implicados, toda la sociedad. Nosotros le iremos informando de esa fecha, donde se reunirá aquí en nuestra localidad y volveréis a pedir la colaboración ciudadana. Sí, efectivamente. Ya se están recogiendo alegaciones, la plataforma ha elaborado sus propias alegaciones, más amplias, más extensas, y hemos elaborado un modelo de alegaciones, más sencillo, muy entendible, para que la gente lo pueda leer, pueda incluso aportar su propia alegación, la pueda escribir, la rellene con sus datos, la firme, y la hagamos llegar a la Confederación del Guayana. Se están recogiendo por muchas localidades. En la Solana me consta que ya se están recogiendo, nos están llegando ya alegaciones de la Solana. La Solana ha sido también una localidad muy concienciada con este tema de la minería de tierras raras. Hay muchos agricultores, incluso hay explotaciones de personas de la Solana en aquella zona. Y además es que es algo que nos afecta a todos. Este sondeo de investigación de aguas subterráneas abarca el Cuántum Minería, en su estudio preliminar, ha realizado un inventario de puntos de agua sobre 34.000 hectáreas en torno al pozo. O sea, 340 kilómetros cuadrados. Ha inventariado los puntos de agua para tratar de demostrar que no les va a afectar a esos puntos de agua ese sondeo. Con eso nos podemos hacer una idea, es una extensión similar al parque natural de las lagunas de Ruidera. O sea, no sabemos realmente el agua que puede haber ahí debajo, pero de la lectura del proyecto de investigación de aguas que ha presentado Cuántum, se sacan conclusiones un poco preocupantes en caso de que se lo otorgasen, se lo diesen. Entonces, animo, efectivamente, ahora vamos a solicitar un local en el ayuntamiento para dar una charla en la Solana, probablemente la semana próxima, ya os informaremos al respecto. Y bueno, pues animar a la gente, a los ciudadanos de la Solana, que una vez más firmen alegaciones, se trata de defender nuestra comarca, el agua, que es un bien de todos, no se puede destinar a una compañía minera, que además, desde fuera de la zona, Cuántum Minería es una empresa ajena a la comarca, que se pretende llevar unos recursos que son nuestros, tan valiosos como el agua, para destinarlos a una actividad que ha sido, además, declarada tan dañina como es la minería de tierras raras. Pues los ciudadanos que estén viendo esta entrevista, hay que movilizarse otra vez y volver a todo lo que se ha realizado, que ha tenido un efecto beneficioso. Bueno, ha sido para bien. Y si se puede esta vez, pues hay que luchar con todas las ganas, ¿verdad?, para que esto no se pueda, no se lleve a cabo. Pues ahí estamos, muchos compañeros, vecinos, ciudadanos normales, somos una asociación sin carácter partidista, lo tenemos reflejado en nuestros estatutos, queremos ser bien para nuestra comarca, hablamos con todos y colaboramos con todos, pero entendemos que este tipo de proyectos no son los que ayudan a que nuestra comarca salga adelante. Pues muchísimas gracias, Manuel. Gracias a vosotros, como siempre. Gracias.